Como bien saben, me he reunido con el presidente en la mañana de hoy para trasladarle cuáles son los proyectos estratégicos que necesitamos en Cartagena de cara a toda la legislatura y para detallarles también, tanto al presidente como al resto de consejeros que lo haré en adelante con diferentes reuniones, los objetivos que necesitamos y la ayuda regional que necesitamos para impulsar esos proyectos que van a transformar nuestra ciudad en estos años. En primer lugar, le he explicado que nuestro principal objetivo es seguir trabajando por el pleno empleo y lo tenemos que hacer impulsando la transformación industrial que se está produciendo ya en Cartagena y que se ha sumado al turismo como una forma de progreso. Hay cuatro grandes áreas industriales en las que Cartagena puede ser líder nacional con proyectos que ya hemos iniciado. Algunos los ha enumerado el consejero. Uno de los más importantes es el de la industria dual de la defensa con el programa CAETRA. El segundo, el comercio marítimo internacional con el proyecto Barlomar impulsado por la autoridad portuaria por nuestro puerto. El tercero, la transformación energética con el hidrógeno verde y los biocombustibles. Y el cuarto, ser industria de contenidos digitales. El presidente me ha anunciado que el próximo año el gobierno de la región de Murcia va a crear en Cartagena una aceleradora de empresas de la defensa y la seguridad. Va a ser, sin duda, un gran salto, un paso en la dirección adecuada porque este organismo va a tener un papel clave en la estrategia que hemos puesto en marcha y también para que las novedades tecnológicas desarrolladas para la defensa sirvan para generar nuevas empresas, más empleo y más progreso. Necesitamos que se despejen, por supuesto, todas las dudas y todas las amenazas sobre las inversiones previstas en Cartagena y garantizar, por ejemplo, que empresas como Repsol, que ya va, como saben, a desarrollar la primera planta de biocombustibles en Cartagena, tengan la seguridad y la estabilidad necesaria para impulsar esos proyectos, tanto de biocombustibles como el hidrógeno verde. El tercer gran objetivo transformador de nuestra economía es crecer como nodo logístico. Necesitamos, por supuesto, la ampliación del puerto de Escombreras, necesitamos el desarrollo de la zona de actividades logísticas de los Camachos y, fundamentalmente, necesitamos la conexión de esas dos infraestructuras con el corredor mediterráneo y con el centro de la península a través de un ferrocarril moderno. La desconexión ferroviaria de Cartagena es un lastre insoportable y le he pedido al presidente que la solución a este problema sea, por supuesto, para él una prioridad máxima. Y ni siquiera tenemos una conexión decente por ferrocarril entre las dos primeras ciudades de la región. Es una auténtica vergüenza, es una pérdida de oportunidades y tenemos que ponernos muy serios para reclamar esa conexión de la que dependen tantas otras cosas. Sobre el Mar Menor, el presidente y yo, como se pueden imaginar, hablamos muy frecuentemente, día sí, día también, sobre la situación del Mar Menor. Lo que le he pedido hoy es que la comunidad autónoma mantenga el esfuerzo en la recogida de biomasa. Es evidente que esa retirada de algas se ha convertido en una de las mejores acciones para proteger el ecosistema contra nuevas eutrofizaciones. Por tanto, hay que mantener esas actuaciones de retirada de biomasa. El complejo del Hospital Naval se destine a un uso sociosanitario que cubra las necesidades de plazas de residencia, de atención y de tratamiento sociosanitario, incluido también las graves carencias como las instalaciones de la escuela de enfermería. Y en ese sentido, como ese es el proyecto que defendemos, puedo decir que he tenido el respaldo del presidente de la comunidad que me ha confirmado que, si conseguimos la cesión de ese complejo, él nos apoyará para darle el uso que queremos y merecemos todos los cartageneros. Noelia Arroyo es una alcaldesa que pelea cada inversión para Cartagena y que siempre encuentra una oportunidad para hacer crecer su municipio. Cartagena es no solo la capital turística de la región, sino también es motor de creación de empleo y desarrollo. Por eso vamos a trabajar junto al Ayuntamiento de Cartagena para potenciar la formación especializada que crea puestos de trabajo estables y de calidad. El año que viene vamos a poner en marcha la aceleradora de empresas en materia de defensa y también vamos a seguir impulsando el programa CAETRA para aprovechar todas las capacidades tecnológicas de nuestras empresas y startups para que puedan participar y obtener proyectos de seguridad y defensa. ¡Gracias!